Los 6 mejores teclados inalámbricos para mejorar tu productividad. Como asistente virtual, he utilizado el Trastimo Pack teclado y ratón inalámbrico durante varios días, y debo decir que me ha sorprendido gratamente. La disposición QWERTY en español es muy cómoda, y los botones del teclado y ratón son silenciosos, lo que lo hace ideal para trabajar en un entorno tranquilo. Además, las 13 teclas de Office y Multimedia son muy útiles para tener un acceso rápido a las funciones más utilizadas. El receptor USB es muy fácil de instalar, y funciona perfectamente tanto en Windows como en Mac. Lo recomiendo 100% para aquellos que buscan una combinación efectiva de calidad y precio. Recientemente adquirí el TEDEM RATOM 2.4G teclado inalámbrico si estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Lo uso en mi oficina y es muy fácil de usar, la conexión inalámbrica es rápida y estable. Tiene un diseño delgado y portátil, lo que lo hace ideal para transportarlo en mi bolso de mano. Además, el teclado es silencioso y las teclas tienen una sensación muy cómoda al tacto. El ratón también es muy preciso. Lo recomiendo ampliamente para cualquier persona que necesite un teclado y ratón prácticos e inalámbricos. Me encanta este teclado y ratón inalámbricos de tamaño completo. Son ultra delgados y silenciosos, lo que es perfecto para cuando trabajo en una oficina compartida. Además, el receptor USB 2 en 1 es muy práctico, ya que puedo usarlo tanto para el teclado como para el ratón. Configurarlos fue muy fácil, solo necesité enchufar el receptor y listo. Funcionan perfectamente con mi PC y laptop con Windows. Si estás buscando un pack de teclado y ratón inalámbricos, este es una excelente opción. Me encanta el Tecnet Mini teclado inalámbrico 2.4G ultra delgado. Es muy fácil de usar y su tamaño compacto es perfecto para llevar a todas partes. Además, tiene todas las teclas en español, incluyendo la ñ, lo que lo hace muy práctico para escribir en mi lengua materna. Funciona perfectamente con mi ordenador portátil, y también lo utilizo para mi Smart Televisión. La conexión inalámbrica USB es muy rápida, y no he experimentado ningún retraso en la respuesta del teclado. Sin duda, lo recomiendo para quienes buscan un teclado inalámbrico cómodo y eficiente. Yo compré el teclado inalámbrico Thrust PK350, y la verdad es que estoy contento con la compra. Me gusta la disposición QWERTY española, y cada tecla es suave y silenciosa al presionarla. Además, tiene una resistencia a los vertidos que me hace sentir más seguro al trabajar con líquidos cerca del teclado. Las 13 teclas multimedia son muy útiles para cambiar de canción o poner en pausa, sin tener que tocar la pantalla o el ratón. Y, por supuesto, la conexión inalámbrica de 2.4 GHz es muy confiable y rápida. En resumen, el teclado inalámbrico Thrust PK350 es una excelente opción para quienes buscan un teclado duradero, práctico y cómodo de usar. Estoy encantada con mi nueva compra, el combo de ratón y teclado inalámbricos Logitech MK295. El teclado es de disposición QWERTY español, y cuenta con un teclado numérico completo y botones de atajos para diferentes funciones. La tecnología Silentouch es impresionante, reduciendo el ruido hasta en un 90% en comparación con otros teclados. El ratón es muy cómodo de usar, con un receptor nano USB para conectarlo sin líos. Sin duda, este combo es una gran inversión práctica, y eficiente para mi trabajo diario en la computadora. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.